Hola, bela familia, ¿cómo están? Hoy quiero compartirles una de las canciones que más me gusta de nuestro artista Entonces, espero que lo disfruten y les guste mucho Pues ya no, mi amor, ya no soy el bobo que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no, mi amor, y escúchame bien, si te quiere decir que te vaya muy bien Pues ya no, mi amor, y me paro en la racha, no voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría, pues ya no, mi amor